Oraba en el monte cuando se transfiguró Su ropa fulguró con blanca luz La palabra de Dios es buena compañera en este itinerario cuaresmal. Leamos hoy el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versos 2 a 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. La generosidad de Dios siempre nos supera. Él nunca nos pide algo que Él mismo no haya ya realizado y superado. Hace tiempo pidió a un hombre llamado Abraham que sacrificara a su hijo. Prueba dura ciertamente, pero al final, viendo la fe de aquel hombre, no permitió ese holocausto y le devolvió a su hijo Isaac convertido en bendición. No solo para él, sino para todo un pueblo y para toda su posteridad. Ese sacrificio inconcluso se convirtió en imperfecta profecía de lo que Dios Padre haría a su debido tiempo. Permitiría que su Hijo único, Dios como Él, se entregara a la muerte por la salvación de todos. Nadie dude de que Dios Padre ama a ese Hijo con toda la fuerza de su ser eterno y omnipotente. Y a través del acontecimiento de la transfiguración, quiere que esto lo sepa el mundo entero. Por eso hay cinco testigos del acontecimiento, dos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, tres de la Nueva Alianza, Pedro, Santiago y Juan, quienes atestiguarán el hecho solo después del trágico acontecimiento de la cruz y del glorioso episodio de la resurrección. ¿Y para qué necesitamos saber que el Dios Padre ama a su Hijo con singular predilección? Porque algunos consideran que un Padre todopoderoso, que permite una muerte tan cruel de su Hijo, es un sádico. De hecho, algunos se han atrevido a decir que la sangre del Hijo satisface la justa ira de Dios Padre frente a la humanidad pecadora. En verdad, el Evangelio nos muestra otra cosa. Nos muestra que Padre, Hijo y Espíritu Santo no se relacionan bajo el modelo del patrón y del súbdito, del que manda y del que, como borrego, obedece. En la Trinidad Santísima todo se realiza desde el centro unificador del amor. El Padre ama y todo lo que hace, lo hace por amor. En Él no hay asomo de odio. El Hijo ama y toda su libertad y pensamiento encuentran en el amor el cauce de su realización efectiva. Él no viene al mundo y lo redime como fruto de una orden arbitraria de su Padre, sino como una entrega sin límites, que demuestra que ese Jesús, su Hijo, es como su Padre, y que si el Padre está dispuesto a derramar toda su misericordia sobre la humanidad pecadora, también el Hijo, de la manera que le expropia, hará lo mismo. Habría bastado un decreto solemne de los cielos para borrar nuestra culpa y derrotar nuestra muerte, pero Dios Padre permitió a su Hijo hacerse solidario con nosotros y redimirnos desde nuestra misma condición humana. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar a Jesús como el Dios hombre, el omnipotente frágil, el glorioso humilde, el fuerte débil, el Señor obediente, el eterno temporal, y nos convoca también a la acción de gracias, pues nosotros, como Pedro, Santiago y Juan, al alzar la mirada al crucificado, recordaremos ante su aparente fracaso que es el Señor glorioso, al que antecedió la transfiguración y siguió la resurrección, y humilde reconoceremos que no somos dignos de tanta misericordia. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar al mundo, hay que transfigurar, nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo.